Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué medicamentos es bueno para la embolia? Recordemos que los anticoagulantes, estos medicamentos denominados anticoagulantes evitan que los coágulos existentes se hagan más grande y que se formen nuevos coágulos mientras el cuerpo intente romperlos. La heparina es un anticoagulante de uso frecuente que puede administrarse por vía intravenosa o inyectarse bajo la piel. Pero lo más importante es que usted debe de consultar a su médico para que su médico la oriente de una mejor manera y por el bien de su salud. Que Dios me lo bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.